A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hombres, temed a vuestro señor, pues en verdad el temblor de la hora será algo terrible. El día que la veáis, las mujeres que estén amamantando, se despreocuparán de lo que estén amamantando, y las embarazadas darán a luz lo que lleven en sus vientres. Y verás a los hombres ebrios, pero no estarán ebrios, sino que el castigo de Alá será intenso. Pero hay algunos que te discuten sobre Alá sin conocimiento, y siguen a todo demonio rebelde. Se ha prescrito en relación a él, que quien lo tome por protector, será extraviado, y lo conducirá al castigo del Zahir. Hombres, si estáis en duda sobre la vuelta a la vida, ciertamente os creamos a partir de tierra, de una gota de esperma, de un coágulo, de carne bien formada, o aún sin formar, para haceros lo claro. Y en las matrices, vamos conformando lo que queremos, hasta que se cumple un plazo determinado. Y luego, hacemos que salgáis siendo niños, y que después, alcancéis la madurez. Y de vosotros, hay unos que son llevados, y otros, a los que dejamos llegar hasta la edad más decrépita de la vida, para que después de haber sabido, no sepan nada. Y ves la tierra yerma, pero cuando hacemos caer agua sobre ella, se agita, se hincha, y da toda clase de espléndidas especies. Eso es porque Alá, es la verdad, y porque Él, da vida a lo muerto, y tiene poder sobre todas las cosas. Y porque la hora viene, no hay duda en ello, y Alá, levantará a los que están en las tumbas. Hay hombres que discuten sobre Alá, sin tener conocimiento, ni guía, ni libro luminoso. Dando la espalda con soberbia, para extraviarse del camino de Alá. Tendrán deshonra en esta vida, y en el día del levantamiento, el castigo del fuego, el Harik. Esto es por lo que sus manos presenten, y porque Alá, no es injusto con los siervos. Y hay hombres, que adoran a Alá como al borde de un precipicio. Si les viene un bien, se tranquilizan con ello, pero si les viene una prueba, cambian de cara, perdiendo esta vida y la otra. Esa es la auténtica perdición. Invocan fuera de Alá, lo que ni les daña ni les beneficia. Ese es el profundo extravío. Invocan a aquel, cuyo daño está más próximo que su beneficio. ¡Qué mal protector, y qué mal compañero! Es cierto que Alá, hará entrar a quienes creen, y practican las acciones de bien, en jardines, por cuyo suelo corren los ríos. Verdaderamente, Alá, hace lo que quiere. Quien piense que Alá no va a ayudarle en esta vida y en la última, que eche una cuerda al techo, y se ahorque, y que mire si con esa treta, elimina lo que le mortificaba. Así es como lo hemos hecho descender en signos claros. Es cierto que Alá, guía a quien quiere. Los que creen, los que practican el judaísmo, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego, y los que asocian. Alá, hará distinciones entre ellos el día del levantamiento. Realmente Alá, es testigo de cada cosa. Es que no ves que ante Alá, se postra cuanto hay en los cielos y en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las bestias, y muchos de los hombres? Y hay muchos también que deben ser castigados. A quien Alá envilece, no hay quien lo honre. Es cierto que Alá, hace lo que quiere. Son dos adversarios que discuten sobre su Señor. A los que no creyeron, se les cortarán vestidos de fuego, y se les derramará agua hirviendo sobre la cabeza. Con ella, se derretirá lo que haya en sus vientres y la piel. Y habrá para ellos, masas de hierro. Cada vez que angustiados quieran salir de allí, serán devueltos. Gustad el castigo del fuego. El Harik. Es cierto que Alá, hará que los que creen y practican las acciones de bien, entren en jardines por cuyo suelo, corren los ríos. Allí, serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y su vestido será seda. Dirigíos a la palabra buena, dirigíos al camino digno de alabanza. En verdad, que a los que se niegan a creer y aparten del camino de Alá y de la mezquita inviolable que hemos establecido para los hombres, tanto para el residente en ella, como para el visitante, y a los que busquen en ella cualquier desviación con injusticia, les haremos probar un doloroso castigo. Y cuando preparamos para Abram, el lugar de la casa, no asocies nada conmigo, purifica mi casa para los que dan vueltas alrededor de ella, y los que rezan en pie, inclinados y postrados. Y llama a la gente a la peregrinación, que vengan a ti a pie o sobre cualquier montura, que vengan desde cualquier remoto camino, para que den testimonio de los beneficios que han recibido y mencionen el nombre de Alá en días determinados sobre los animales de rebaño que les ha proporcionado. Así pues, comed de ellos y alimentad al desvalido y al necesitado. Luego que se limpien de la suciedad, que cumplan sus votos y que den las vueltas a la casa antigua. Así ha de ser, y quien sea reverente con las cosas inviolables de Alá, será mejor para él ante su Señor. Son lícitos para vosotros los animales de rebaño, con la excepción de los que se os han mencionado. Pero absteneos de la abominación que son los ídolos, así como de la palabra falsa. Reconociendo la unidad de Alá, y sin asociarle nada. Quien asocia algo a Alá, es como si se cayera del cielo, y las aves de rapiña se lo llevaran, o el viento lo remontara hasta un lugar lejano. Así es, y quien sea reverente con los ritos de Alá, ello, es parte del temor de los corazones. En ellos, hay beneficios para vosotros hasta un término fijado. Luego, su conclusión, tiene lugar en la casa antigua. Para cada comunidad, hemos instituido un lugar de ritos, para que mencionen el nombre de Alá, sobre las cabezas de ganado que les hemos proporcionado. Así pues, vuestro Dios, es un único Dios, someteos a él, y anuncia las buenas noticias a los sumisos. Esos cuyo corazón se estremece cuando el nombre de Alá es mencionado, y tienen paciencia con lo que les viene. Esos que establecen la oración, el salat, y gastan de la provisión que les damos. Y hemos hecho para vosotros los camellos corpulentos, como parte de los ritos de Alá. En ellos tenéis un bien. Recordad el nombre de Alá sobre ellos, cuando estén alineados, y una vez hayan caído sobre sus costados. Después comed de ellos, y alimentad a los necesitados y a los mendigos. Así es, como os los hemos subyugado, para que quizás fuerais agradecidos. Ni su sangre, ni su carne, ascienden a Alá. Lo que llega a Alá, es vuestro temor de él. Así es, como os los ha puesto a vuestro servicio, para que ensalcéis a Alá, por haberos guiado. Y da las buenas noticias, a los que hacen el bien. Es cierto que Alá, defiende a los que creen. Alá no ama a ningún traidor renegado. A quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar. Y verdaderamente Alá, tiene poder para ayudarles. Los que fueron expulsados de sus casas sin derecho, solo porque habían dicho, nuestro Señor es Alá. Si Alá no se hubiera servido de unos hombres para combatir a otros, habrían sido destruidas ermitas, sinagogas, oratorios y mezquitas. Donde se menciona en abundancia el nombre de Alá. Es cierto que Alá, ayudará a quien le ayude. Verdaderamente Alá es fuerte y poderoso. Esos que si les damos poder en la tierra, establecen la oración, el Salat, entregan el Zakat, y ordenan lo reconocido, y prohíben lo reprobable. A Alá, pertenece el resultado de los asuntos. Y si niegan la verdad, ya lo hicieron antes que ellos, la gente de Noé, Ad y Samud, así como la gente de Abram y la gente de Lot. Y los compañeros de Madian, y también Moisés, fue tachado de mentiroso. Consentí por un tiempo a los que se negaban a creer, pero luego los sorprendí. ¿Y cómo fue mi reprobación? ¿Cuántas ciudades que eran injustas, hemos destruido, quedando en ruinas sobre sus cimientos? ¿Y cuántos pozos quedaron desiertos, y cuántos elevados palacios? Es que no van por la tierra, teniendo corazones con los que comprender, y oídos con los que escuchar. Es verdad que no son los ojos los que están ciegos, sino que son los corazones que están en los pechos los que están ciegos. Te apremian con el castigo, pero Alá no falta a su promesa. Es cierto que un día, junto a tu Señor, es como mil años de los que contáis. ¿A cuántas ciudades que eran injustas, dejamos seguir, para luego castigarlas? Hacia mí, se ha de volver. Di, hombres, yo sólo soy para vosotros un claro advertidor. Los que crean y lleven a cabo las acciones de bien, tendrán perdón y una generosa provisión. Y quienes se esfuerzan en eliminar nuestros signos, pensando que ganarán, esos son los compañeros del infierno. Antes de ti, no hemos enviado ningún mensajero ni profeta, al que no le ocurriera que al recitar, lo que le era inspirado, Satán interpusiera algo en su recitación. Pero Alá anula lo que Satán inspira. Luego, Alá afirma sus signos, y Alá es conocedor, sabio. Para hacer de lo que infunde Satán una prueba para los que tienen una enfermedad en el corazón, y los que lo tienen endurecido, es cierto que los injustos están en una profunda oposición. Y para que sepan aquellos a los que se les ha dado el conocimiento que es la verdad que viene de tu Señor, crean en ello y se tranquilicen así sus corazones. Realmente Alá es el guía de los que creen y los conduce a un camino recto. Y los que se niegan a creer, no dejarán de dudar acerca de ello, hasta que no les llegue de repente la hora o el castigo de un día sin continuidad. Ese día, el dominio será de Alá, que juzgará entre ellos. Los que hayan creído y llevado a cabo las acciones de bien, estarán en los jardines de la delicia. Y quienes hayan descreído y negado la verdad de nuestros signos, esos tendrán un castigo envilecedor. Y los que hayan emigrado en el camino de Alá, y luego los hayan matado o hayan muerto, Alá les dará una hermosa provisión. Es cierto que Alá es el mejor en proveer, y les hará entrar por una entrada que les complacerá. Verdaderamente Alá es conocedor, benévolo. Así es, y quien devuelva una injusticia con otra semejante a la que se le hizo, y luego se cometa algún abuso contra él. Es cierto que Alá le ayudará. Alá es indulgente, perdonador. Eso es porque Alá es quien hace que la noche penetre en el día, y el día penetre en la noche, y porque Alá es quien oye y quien ve. Eso es porque Alá es la verdad, y lo que invocáis aparte de él, es lo falso. Alá es el excelso, el grande. ¿Es que no ves que Alá hace que caiga agua del cielo, y con ella reverdece la tierra? Verdaderamente Alá es benévolo, conocedor de lo más recóndito. Suyo es lo que hay en los cielos y en la tierra, y realmente él es el rico, el digno de alabanza. ¿Es que no ves que Alá ha puesto a vuestro servicio todo lo que hay en la tierra, así como la nave que navega por el mar, gracias a su mandato, y que sostiene el cielo para que no caiga sobre la tierra, a menos que sea con su permiso? Es cierto que Alá es para todos los hombres clemente y compasivo. Él es quien os dio la vida, luego os hará morir, y luego os dará la vida. En verdad, el hombre es desagradecido. A cada comunidad le hemos dado unos ritos que debe cumplir, que no te discutan las órdenes. Llama a la gente a tu Señor, y ten la seguridad de que sigues una guía recta. Y si te discuten, di, ¿Alá sabe lo que hacéis? Alá juzgará entre vosotros el día del levantamiento sobre aquello en lo que discrepabais. ¿Es que no sabes que Alá conoce lo que hay en el cielo y en la tierra? Está todo en un libro. Verdaderamente eso es fácil para Alá. Y adoran fuera de Alá aquello sobre lo que no se ha hecho descender ningún poder y sobre lo que carecen de conocimiento. No hay nadie que pueda auxiliar a los injustos. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, reconoces la repulsa en el rostro de los que se niegan a creer. Poco les falta para abalanzarse contra los que recitan nuestros signos. Dí, ¿queréis saber algo peor que eso? El fuego que Alá ha prometido a los que se nieguen a creer. ¡Qué mal lugar de vuelta! Hombres, se os pone un ejemplo. Prestadle atención. Los que invocáis fuera de Alá no serían capaces ni de crear una mosca, aunque se juntaran para ello. Y si una mosca les quitara algo, no podrían recuperarlo. ¡Qué débil buscador y qué débil buscado! No han apreciado a Alá en su verdadera magnitud. Realmente Alá es fuerte, irresistible. Alá escoge mensajeros entre los ángeles y entre los hombres. Es verdad que Alá es quien oye y quien ve. Sabe lo que hay por delante y lo que hay por detrás de ellos. Y a Él vuelven todos los asuntos. Vosotros que creéis, inclinaos y postraos, adorad a vuestro Señor y haced el bien para que así podáis tener éxito. Luchad por Alá como se debe luchar por Él. Él los ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. La religión de vuestro padre Abraham. Él los llamó antes musulmanes. El mensajero es testigo para vosotros de ello, así como vosotros lo sois para los hombres. Así pues, estableced la oración, el Salat. Entregad el Sakat y aferraos a Alá. Él es vuestro dueño y qué excelente dueño y qué excelente protector.